muy buenas a todos chicos soy garra negra bueno este vídeo va a ser un poco explicando los eventos que anunciaron ayer en la noche bueno como fue tarde yo por eso no grabé anoche y bueno lo voy a hacer ahora pude leer un poco todo esto porque es bastante así que más o menos les voy a resumir para no ser el vídeo tan largo lo primero que nada que lo más llamativo el título que siempre que el juego nos mantuvo con la incertidumbre nos ponían ahí el número 6 y el número 100 y empezaron a especular muchas cosas por ejemplo el número 5 no imagina quién hacer una nueva torre de ascensión en modo gel que haya mucha gente y pensaba lo mismo pero estaba buenísimo la verdad haber tenido más opciones de invocar y otro demon por ahí pero parece que eso ya no corre y el número 6 que siempre bueno lo asociamos al sexto aniversario del juego algunos hablan incluso de un nuevo tipo de runas tipo cosas así pero bueno no no hay nuevo tipo runa pero si hay un evento de runas pero eso lo vamos a ver después bueno el título y que llama mucha atención que dice que son 100 invocaciones anoche soltaron ese trailer que estuvo bastante bueno ya lo vi pero que la mayoría usted ya lo vio si no lo pueden ver ustedes directamente y trata más o menos ahí de bueno que están en r5 por ejemplo y la gatita como que sufre bastante y de la nada empiezan a hacer una lluvia de invocaciones que tiene que ver ahí con el vídeo que cosa con el evento que son las invocaciones que se vienen ahora para todos nosotros y lo más llamativo es que según esto todos nosotros vamos a poder invocar 100 pergaminos místicos bien el bien con letra amarilla 100 invocaciones eventos regalos de 100 pergaminos místicos lo que sí bueno aquí hay una parte que habla de colectar monedas durante el juego que bueno aquí explican abajo de qué forma uno puede colectar ese tipo de moneda que básicamente a través de hacer el check in o sea de ingresar todos los días al juego hay que ver el vídeo si o si pero hay que verlo cuando empieza el evento o sea creo que esto empieza el domingo si el día domingo hay que ver el evento o sea el vídeo y después de eso nosotros empezamos el evento ahí de farmear y hacer todo el tipo de cosas para juntar las monedas antes bueno si nosotros no vemos el vídeo no nos va a contar nada así que si o si hay que ver el vídeo no nos amarran con eso pero bueno no se demora más de un minuto creo este vídeo así que hay que verlo rapidito y después uno se pone a farmear entonces ahí también te dice que los puede obtener de todas las áreas del escenario más morra de kairos más morra la grieta asalto la grieta hoyo dimensional y si se puede que hasta tres monedas apareciendo de esta manera o sea yo creo que si nosotros estamos formando a lo mejor nos pueden el máximo de monedas caer van a ser tres ya bueno aquí también dice obteniendo cristales usando cristales o sea hay muchas formas de obtener este tipo de monedas que vamos a hacer por acá bueno aquí esto importante que no hay un límite diario o sea podemos tener toda la cantidad de monedas que nosotros queramos al día ya eso está buenísimo bueno aquí también un dato importante que la tasa de aparición de la moneda aumentará a medida que el modo o etapa requiera más consumo energía o sea entre más energía donde estemos formando mayor cantidad de monedas ya para que lo tengan presente igual que la modalidad entre más si usamos o sea si jugamos gel también tenemos más opciones de más monedas aunque si lo jugamos en un modo normal bueno hay un par de de cositas para los nuevos invocadores ya un par de beneficios para ello y después aquí ya sale un tipo de recompensa que nosotros podemos hacer un canje con las monedas que vamos teniendo dice consíguelo siempre camino místico para que sea la tienda la moneda del sexto aniversario evento de tienda de moneda del sexto aniversario por ejemplo sale aquí el débil mon que es uno de los objetos más preciados y del juego de los más escasos que hay aparte entonces por ejemplo un débil mon nos costaría 30 monedas y dice que abajo disponible hasta 2 o sea en este evento pueden obtener hasta 2 débil mon que está excelente después abajo sale piedra de revaluación que podemos tener hasta 5 que también son objetos sumamente preciados valen 10 monedas y así sucesivamente hasta abajo percamino de evolución prohibida fuerza despertar super ángel mon 50 moneda antigua ángel monarco iris de cuatro estrellas ángel monarco iris de tres estrellas aumentador de experiencia ángel mon de fuego agua y viento 50 pergaminos desconocidos y 10.000 de piedra de maná que abajo que es el único que es sin límite o sea nosotros ya cuando cajemos todos estos premios que uno bueno un par de días o semanas no sé cuánto se morará uno en juntar estas monedas y cajear todo esto cuando uno ya empieza a acumular monedas y para no quedar sin uso bueno aquí el juego te da la opción de cambiarlo por maná que bueno por lo menos es es algo yo tengo mucho maná pero a lo mejor mucha gente le sirve esto así que está bien por ellos hubiera sido mejor por ejemplo lo cambió por energía a mí siempre me dio más corto de cristal energía y firmeando así que bueno el objeto que yo les recomiendo aquí obviamente son de vilmon y la piedra de revolución que son lo primero que tiene usted ahí canjear obtener y acá abajo bueno aquí hablan un par de cositas que ya le expliqué arriba así que va a crear que lo vamos a leer y aquí abajo dice otro otro evento número 2 si lo vamos a pinchar y nos lleva a esta parte que es otro evento que también está dentro del aniversario que es evento re legendario que también hay que hacer el resumen que tiene que ver bueno y cosa importante sale el 12 de abril al 24 mayo o sea dura pro excepto un mes y casi dos semanas ya es bastante largo este evento el recompensa estarán disponible hasta el 25 de mayo sale nuevo el vídeo bueno ahí te cuenta de qué consiste este evento que dice que puedes crear y personalizar dos de la runa legendaria 6 estrellas sin embargo no puedes crear dos runas del mismo número y tipo o sea si crean por ejemplo una runa violent de hp en el slot 6 no puedes crear otra igual a esa ya tiene que ser otro tipo de runa eso es como la condición que te ponen acá pero aún así son dos runas leyes que va a poder crear así que está excelente aquí uno puede completar un par de sets que de repente a uno le faltan ahí no se te dan la opción de dos de dos runas así que la verdad que el evento está pero buenísimo después aquí te va diciendo que también puedes crear piedras de molino ya gemas también de grado héroes superior o sea brazo o naranjas qué más sale por acá bueno aquí también te dice la casi lo mismo del otro que se obtiene ahí den check in hay que ver el vídeo de dólares que ya nombramos en denante cierto donde uno farmea que puede obtener ahí las monedas así que más o menos lo mismo eso es lo mismo que sale en otro lado y aquí ya empieza a hablarte un poquito de las runas como crear la runa ya como seleccionar el tipo el número de la runa y la propiedad principal le está diciendo por ejemplo que requiere cinco monedas para seleccionar el tipo de runa tres monedas para seleccionar cada número de runa y la propiedad principal y bueno para ir cambiando también está pidiendo un par de monedas que creo que es abajo creo que te van pidiendo cada cinco monedas después tú ir cambiando lo a su propiedad así que bueno ahí lo vamos a ir viendo durante el juego bueno aquí cómo mejorar las runas cambiar la estadística la potenciación por ejemplo aquí te hablas que tienes que te piden 10 monedas para potenciar la runa y dos monedas para cambiar la estadística de potenciación ya o sea las monedas aquí van a servir para poder ir cambiando aquí las sub propiedades de las piedras bueno aquí te habla también que puedes crear las piedras de molino y gema así que está buenísimo y aquí te recuerda el evento especial de la cien invocaciones y todo esto bueno solo las cosas que ya hemos hablado aquí en resumen así que bueno para terminar un poquito el vídeo bueno decir aquí que está excelente este evento no ha habido un evento parecido a esto de por ejemplo de invocar 100 pergaminos místicos que todos recibamos esa cantidad de pergaminos nunca la historia que el juego no habían regalado tal cantidad siempre por ejemplo cuando ocurre una falla el juego hay un evento ya o menos de una importancia o menos grande recuerdo que nos dan tres pergaminos místicos creo que hasta 10 nos dieron una vez pero aquí nos van a dar 100 la única duda que tengo no sé si nos van a dar los 100 pergaminos de golpe o van a hacer por ejemplo cinco pergaminos un día o o ir juntando moneda no sé cómo va a ser el asunto y la entrega de pergaminos pero el asunto es que nos van a regalar esos pergaminos así que está excelente ya como dice el dicho caballo regalado no se le mire a los dientes y aquí nosotros no podemos quejarnos de eso son 100 pergaminos 100 opciones que podemos obtener ahí destacar mejor un bicho cinco estrellas o quizá un par de cinco estrellas así que bueno se agradece nos están regalando aquí un cinco estrellas fijo porque bueno aquí es suerte hay gente que junta 200 300 pergaminos de repente no les sale ningún cinco estrellas hay gente junta 30 les salen tres así que bueno esto es el factor suerte y bueno ahí estaremos haciendo un vídeo de la invocación podemos hacer un vídeo de la invocatón y juntarnos todo en un canal y ver qué comida o que cinco estrellas podemos sacar así que eso chicos se agradece aquí el juego y espero que la suerte la compañía nos estamos viendo en un próximo vídeo así que esté muy bien un abrazo y chau chau y